Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en este martes 9 de noviembre. Esta es la información que le tengo preparada en la segunda emisión de Ahora Noticias. Le informo que presenta la gobernadora del Estado el nuevo complejo de atención especializada en salud y bienestar. Ponen en marcha presidenta del Sistema Estatal DIF, Servicio de Rehabilitación Pulmonar Post-COVID en la UBR del municipio de Calpulalpan. Toman protesta los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Corazit. En los deportes, municipios serán capacitados para que realicen el programa Mujeres Guerreras. En el ámbito nacional, asume México la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU por quinta ocasión en la historia. En información internacional, Estados Unidos autoriza vacuna contra COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marían Gómez y saludo a quienes en este momento me ven en vivo a través de la señal de Tlaxcala Televisión o me escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano o Radio Calpulalpan o me siguen en vivo en nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ya sabe que como siempre, yo voy a estar muy al pendiente de sus saludos, de los comentarios que emitan a través de esta red social. ¿Y qué le parece si con esto damos inicio a la información de este martes? Y es que le comento que este día la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, presentó el nuevo complejo de atención especializada de salud y bienestar que se construye en San Matías, Tepeto, Matitlán. Todos los detalles los tiene mi compañera Altagracia Corona, con quien nos enlazamos en estos momentos vía telefónica. Buenas tardes, Altagracia, adelante. ¿Qué tal, María? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Comentarles que esta mañana la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, presentó un nuevo complejo de atención especializada de salud y bienestar como parte de los objetivos trazados de los primeros 100 días de gobierno, edificando en menos de tres meses dos unidades médicas de cirugía ambulatoria y de hemodiálisis que serán las más modernas y sostenibles del país. La mandataria estatal, representó su apoyo y del gobierno a enfermos renales. Escúchame lo que dijo al respecto. El complejo de atención especializada en salud y bienestar brindará atención médica y medicamentos gratuitos a la población. La primera unidad es la de hemodiálisis, que contará con 15 sillones de hemodiálisis, lo que permitirá realizar 13 mil sesiones al año. Cuellar Cisneros también dio a conocer que la unidad de cirugía ambulatoria será ejemplo a nivel nacional, pues contará con tres quirófanos, área de procedimientos de endoscopía, además de nueve a doce camas de corta estancia y se podrá realizar alrededor de tres mil cirugías al año. Escúchame lo que comentó. Será la primera unidad de cirugía de mínima invasión en todo el país, habilitada por las dos más grandes compañías de tecnología en cirugía laparoscópica y endoscópica. Será exactamente igual que se atiendan aquí que en los más importantes centros de salud privados. Este complejo va a ser un ejemplo a nivel nacional, porque en menos de 100 días vamos a tener un centro de mínima invasión quirúrgica y se podrán atender no solo a pacientes de Tlaxcala, sino también de algunos estados vecinos. Mencionarles que la gobernadora estatal anunció que estas unidades de especialización serán inauguradas el próximo 10 de diciembre como parte de los resultados de los 100 días de gobierno estatal. Esta es mi información. Excelente. Muchísimas gracias por tu reporte, Altagracia. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora a conocer el último reporte de casos COVID-19 en la entidad. Y es que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud del Estado, registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, se confirmaron ocho casos positivos de COVID-19 y una defunción el 8 de noviembre de 2021 en Tlaxcala. Con corte a esta fecha, se han acumulado 26.667 casos positivos, 61.192 negativos, 22.476 recuperados, 2.819 defunciones y 1.715 casos sospechosos. En más temas relacionados a la salud, como parte de la estrategia para prevenir contagios de COVID-19 entre la población tlaxcalteca, las unidades móviles de pruebas rápidas que puso en marcha la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, continúan la visita por distintos municipios del estado de Tlaxcala. En esta ocasión, uno de estos módulos a cargo de la Secretaría de Salud estuvo en la localidad de Jesús Huiznahuac, pues esta semana recorrerá las comunidades del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, en donde habitantes como María Martínez y Ofelia López acudieron a realizarse su prueba. Escuchemos. Es una gran ayuda para los ciudadanos porque, pues bueno, hay muchas personas que son o somos de escasos recursos y no tenemos la posibilidad de tener estas pruebas. Y pues bueno, es un beneficio realmente para todos. Que no tengan miedo, que no teman, digo, al final es como un pre para saber qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Y pues bueno, que no van a pagar nada y que al contrario, van a estar prevenidos a que hay que lavarnos las manos, que hay que tener mucho cuidado tanto en casa como fuera porque, pues bueno, a veces ya no tenemos ese cuidado por estar en fiestas o en bailes. Muchísimas gracias ahora sí a la gobernadora, a quien esté enfrente, pues gracias y que no nada más ahorita, que sean muchos apoyos más porque las pequeñas comunidades necesitan mucho del Estado. Es importante que sepa que los resultados de las pruebas realizadas se entregarán vía WhatsApp en un lapso de 24 a 36 horas después de la toma de la muestra. Y bien, por otro lado, le comento que el sistema estatal DIF puso en marcha el día de hoy el servicio de rehabilitación pulmonar post-COVID en la Unidad Básica de Rehabilitación de Calpulalpan, donde por supuesto estuvo presente la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinoza de los Monteros Cuellar. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Espinoza de los Monteros Cuellar, puso en marcha el servicio de rehabilitación pulmonar post-COVID-19 en la Unidad Básica de Rehabilitación del municipio de Calpulalpan para atender las secuelas que deja el virus SARS-CoV-2, que se suma a los apoyos brindados por la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Y bueno, ¿qué beneficios va a tener este programa de rehabilitación pulmonar en pacientes con secuelas de COVID? Va a tener reducción de los síntomas, principalmente disnea, mejoría de la capacidad funcional para la actividad física, mejoría del estado de salud y de la calidad de vida, que es muy difícil a veces poder conseguir este tipo de tratamientos. Me da muchísimo gusto y mucha alegría y de que sean muchos los beneficiarios por este programa. Sabemos que van a salir adelante y que pronto van a tener esta recuperación total. En su intervención, la directora general del CEDIF, Laura García Sánchez, mencionó que las rehabilitaciones post-COVID inician en Calpulalpan, pero en próximas fechas brindarán el servicio en las UBR de San Matías Tepetomatitlán y en Tlaxco. En el afán de poder ayudar a la población es que estamos implementando este programa el día de hoy para que aquellas personas que han tenido o tienen secuelas respiratorias y pulmonares puedan ser atendidas en nuestras unidades básicas de rehabilitación. David Domínguez es el primer paciente atendido por los servicios de esta unidad. A pesar de ejercitarse y llevar un estilo de vida saludable, el COVID le dejó afectaciones y secuelas importantes como un pulmón perforado. Yo pensé que para mí, o sea, que yo nunca iba a estar en esa situación. Creo que nadie nos esperamos estar en estas situaciones tan complicadas. Sin embargo, bueno, afortunadamente logré recuperarme. Agradezco enormemente que se dé la oportunidad de tener este servicio aquí en casa y que pueda beneficiar creo que a muchas personas que han logrado superar la enfermedad y que en estos momentos tienen muchas secuelas físicamente. Las personas interesadas deben acercarse a la UBR con el resultado de una prueba negativa de COVID-19, copia de credencial de lector, CURP, comprobante de domicilio y su historial clínico. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y con respecto a la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad informó que pretenden aplicar 85.000 dosis al público derechohabiente. Veamos la información. En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado tiene como objetivo aplicar 85.000 dosis a los derechohabientes, tanto en unidades de medicina familiar como en hospitales de segundo nivel. El médico, Arquímedes Díaz Parra, coordinador de salud pública del IMSS, detalló que la vacunación está dirigida principalmente a grupos de riesgo. Tiene una predilección a la enfermedad por las personas con inmunocompromiso y las edades extremas de la vida. En este caso, los menores de seis años tienen mayor riesgo porque sus defensas aún no se desarrollan. Asimismo, los extremos mayores de 60 años, también sus defensas suelen ser bajas y son los grupos poblacionales de riesgo. También hay grupos también que se consideran de riesgo como las embarazadas, personas con diabetes, personas que tienen VIH. Díaz Parra mencionó que los principales síntomas de la enfermedad son fiebre de más de 38 grados, cansancio, escalofríos, tos, dolor de garganta, cabeza y músculos, por lo que puede confundir con COVID-19. En realidad, ahorita, por ser una infección respiratoria, al igual que COVID, es importante que no estemos esperando a que la enfermedad se resuelva por sí sola. Hay que acudir a valoración médica porque puede ser influenza, puede ser COVID u otra enfermedad respiratoria que amerite incluso hasta internamiento. El médico invitó a la ciudadanía a vacunarse y a consumir alimentos ricos en vitamina C, además de mantener estilos de vida saludables. Y ahora nos enlazamos en vivo con mi compañera Lorena Temolzin, quien nos tiene todos los detalles acerca de la integración del Comité de Control Interno de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, lo que dio cumplimiento a lo establecido en el marco legal de la Administración Pública. Buenas tardes, Lorena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Te comento que la mañana de este martes, aquí en las instalaciones de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, en los estudios de Tlaxcala Televisión, contamos con la presencia de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Covabrindis, quien tomó protesta a los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Coracit, que está presidido por la titular Elia Sánchez González. Como secretaria, fungirá Araceli Nava Iglesias, como vocal de la Función Pública, Alejandra Flores Nava, como enlace de Control Interno, José Luis Sánchez Méndez, y como enlace de Administración de Riesgos Sanitarios, Carlos Alberto Uribe Pérez. En cumplimiento a los lineamientos que rigen a esta institución y al marco legal de la Administración Pública, se tomó protesta también a los presidentes de los comités que integran la Coracit, mismos que quedaron conformados de la siguiente manera. Tras la toma de protesta, la secretaria de la Función Pública emitió el siguiente mensaje. Vamos a escucharla. En este sentido, para nosotros es muy importante la instalación de estos comités de control interno, que se convierten además en un medio de evaluación interna, de prevención de riesgos y al mismo tiempo un canal de comunicación para la secretaría. La finalidad general de estos comités es verificar el cumplimiento y el cumplimiento de objetivos y metas que se han trazado. Finalmente, la titular de la Coracit mencionó que con la conformación y formalidad de nuestro órgano de control interno, se mostrará que esta coordinación es una institución responsable que cumplirá con las políticas que caracterizan a la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Este es el reporte. Buenas tardes. Excelente, agradecemos el reporte puntual de mi compañera Lorena Temolzin. Y de esta manera nos vamos a un breve corte informativo, pero antes envío saludos a quienes en este momento me ven a través de nuestra página de Facebook. Saludamos a Ricardo León Ordóñez, que nos desea excelente tarde. Muchas gracias, Ricardo. Y también a Tomás Pérez Sánchez, que no se pierde ninguna de nuestras ediciones. Saludos a Tomás Pérez Sánchez. No se despeguen de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos en un minuto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la segunda emisión de Ahora Noticias. En el ámbito nacional, asume México la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU por quinta ocasión en la historia. México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la sesión desde Nueva York por quinta ocasión en la historia de la ONU. México participa en el Consejo de Seguridad y este mes ocupa la presidencia. En su mensaje, López Obrador precisó que sería insensato pensar que la corrupción es la causa principal de desigualdad, de pobreza, de frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Ante la ONU, López Obrador adelantó que México propondrá un plan mundial de fraternidad y bienestar con el objetivo de garantizar una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Por la noche, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tras el escándalo que generó su boda en Guatemala. Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de este día, dice el boletín difundido. Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1 de diciembre de 2018 y que presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal el día de hoy. La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados discutirá este martes y enviará al Pleno un proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, PEF 2022, que considera un gasto de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos y en el que se prevé un recorte de 7 mil 913 millones a los ramos autónomos respecto de su gasto solicitado para resignar esos recursos a programas sociales, al Instituto Politécnico Nacional, IPN y al Senado. De esa disminución, los diputados prevén quitar 4 mil 913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, INE, aun cuando en su comparecencia, el viernes ante el Pleno, el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdoba Villanelo, pidió no afectar la consulta de revocación de mandato presidencial. Y de vuelta con la información local, ante el inicio de los trabajos en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, el legislador federal por Tlaxcala, Alejandro Aguilar López, mencionó que la buena relación que existe con la gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros, ayuda a que los diputados federales puedan gestionar el presupuesto para impulsar los proyectos de la administración estatal. Estamos trabajando de lleno en lo que es el paquete presupuestario con miras al 2022 y decirles que para Tlaxcala es importante que tengamos recursos suficientes para atender las prioridades que son salud, que son también el empleo, que son seguridad, que son el campo, entre otras, y que ese impulso para tener una dinámica mucho mayor en la atracción de inversiones, en la generación de empleos, también en lo que estamos haciendo desde el Congreso Federal, es indispensable que trabajemos unidos, que trabajemos sin colores partidistas, todos los legisladores coincidimos, en que Tlaxcala es la premisa mayor y el desarrollo de Tlaxcala, por supuesto, que va a tener eco allá en el Congreso Federal. Finalmente, el legislador Tlaxcalteca comentó que en la discusión también se defenderá lo propuesto en materia de infraestructura y recursos para los estados planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, ¿sabía usted que el arte y la tecnología también pueden ir de la mano? Pues bien, en la vía telefónica se encuentra Brandon Salazar Marín, quien es artista tlaxcalteca, egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien ha enfocado su labor en transmitir, a través de herramientas tecnológicas, los mensajes del arte. Muy buenas tardes, Brandon. Buenas tardes, Karen. Por favor, platícanos, ¿cómo es que has logrado fusionar el arte con las nuevas tecnologías? Bueno, principalmente, es especial, yo ahorita estaba estudiando en la escuela, en Linda, lo que pasó fue que había muy poca, o al menos yo consideré que había muy poca información respecto a esta tendencia de los jóvenes utilizando videojuegos y demás medios, al menos sentía que el arte no se había encaminado en ese aspecto. Entonces, así fue que utilicé, principalmente en YouTube, empecé a subir videos hablando sobre temas de arte, y después empecé a incluir temas haciendo encuestas a jóvenes sobre videojuegos que les gustaban, incluir ese tipo de referencias dentro de mis proyectos. Y así, por ejemplo, en este año estoy trabajando, gracias al Instituto de Cultura, también un estímulo donde estoy haciendo una aplicación que es como una experiencia interactiva, no tanto como un videojuego, pero una experiencia interactiva donde hay muchas referencias a videojuegos que se consumen actualmente, en el pasado también, y que son del gusto de la población mexicana. Brandon, ¿dónde es que podemos encontrar parte de tu trabajo, justamente pues en las plataformas digitales? Sí, pues, tengo un canal de YouTube que es parte de un proyecto que le llamo Ver y Comprender Imágenes, entonces, me pueden encontrar como Error del Arte, ese es el nombre de mi canal, y es la principal ya donde subo el contenido que estoy desarrollando, pero también, pues, estoy en las redes sociales, en todos los medios, etcétera, igual como Error del Arte. Agradecemos la participación en esta ocasión de Brandon Salazar Marín, artista tlaxcalteca. Muchísimas gracias, Brandon, por participar en Ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Tres de la tarde con 24 minutos, tiempo de la información deportiva. Manuel Águila les saluda con mucho gusto, hablemos del deporte local, porque el programa Mujeres Guerreras llegará a todo el estado de Tlaxcala, y por ello, se capacitará a los municipios para poder desarrollarlo. Más información en la siguiente nota. El sábado 13 de noviembre, en Anacamilpa, culminará la primera fase del programa Mujeres Guerreras. Lo que vendrá será el trabajo de capacitación a direcciones del deporte municipales para que repliquen las acciones de prevención en violencia de género, señaló Maday Pérez Cadillo, coordinador estatal del deporte. Todos están interesados, se les va a capacitar a un número determinado de esos municipios para que ellos puedan replicar estas enseñanzas de estos movimientos de defensa para que puedan ser menos aulantadas o puedan librarse de una situación de violencia. Ahora hablemos del Dennis de Mesa porque Sheline Pérez Hernández se adjudicó la medalla de bronce de la categoría sub-13 del Campeonato Nacional de Primera Fuerza, evento realizado en la ciudad de Querétaro. La deportista originaria de Papalotla inició con el pie derecho su objetivo de ganar un lugar en la selección mexicana rumbo a los centroamericanos del 2021. Ahora hablemos de fútbol porque por medio de un comunicado de prensa el Pachuca informó que de moto acuerdo se tomó la determinación de que Paulo Pérez Pesolano no continúe como director técnico del equipo blanquiazul. El entrenador uruguayo dirigió a los Tuzos durante tres torneos y medio en lo que clasificó a dos liguillas ambos por medio del repechaje. En el actual certamen con 18 puntos los Tuzos registraron su cuarto peor registro en un torneo corto y ya suena el nombre de Ignacio Ambriz quien recientemente dejó su trabajo en el Huesca de la segunda división española y conoce muy bien lo que es el grupo Pachuca. Y finalmente este martes se juega la fecha 16 de la Liga de Expansión MX y esta tarde Coyotes de Tlaxcala y Club Atlético Morelos se verán las caras a las 5 de la tarde en la cancha José María Morelos y Pavón de Michoacán partido importante para los dirigidos de Antonio Torres Servín quienes buscan afianzarse dentro de lo que es este repechaje de la Liga de Expansión MX. Hasta aquí con el bloque de los deportes María Hernia que estamos contigo para más información cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a mi compañero Manuel Águila por la información deportiva y en el ámbito internacional Estados Unidos autoriza vacuna contra COVID-19 en niñas y niños de 5 a 11 años de edad. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en inglés de Estados Unidos Rochelle Walensky autorizó este martes que la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech se administre a menores de entre 5 y 11 años. La decisión de este martes permitirá que se empiece a vacunar lo antes posible a este grupo de edad compuesto por unos 28 millones de niños según los CDC. Por su parte el presidente estadounidense John Biden aseguró que la vacunación de 5 a 11 años permitirá a los padres acabar con meses de preocupación por sus hijos y reducirá el grado en que los niños transmiten el virus a otras personas. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes tras un maratónico debate un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Guírgenes en una operación revelada en una investigación periodística. Los parlamentarios lograron reunir los 78 votos a favor que se requerían para que la acusación que busca la destitución del presidente de Chile avanzara hacia el Senado. 67 diputados votaron en contra y tres se abstuvieron. con más de 612 mil alumnos de la enseñanza secundaria preuniversitario y sexto grado de vuelta a las aulas Cuba reabrió la mayoría de sus centros escolares en medio de la desescalada de las medidas restrictivas generadas por la emergencia del nuevo coronavirus. Y con información internacional llegamos al final de la segunda emisión de Ahora Noticias. Por favor, no se olviden de los cortes informativos de 4 de la tarde a 7 de la noche y por supuesto la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Yo soy Marían Gómez y recuerda que lo espero el día de mañana aquí en Ahora Noticias a las 3 de la tarde. ¡Gracias!